Hoy en minerales y gemas bajo el microscopio parte 2 veremos algunos de los ejemplares más increíbles y enigmáticos si deseas conocer más de estos ejemplares quédate, sin más contratiempos, comencemos El lápiz lazuli no es un mineral, sino una roca metamórfica y es considerada una gema este ejemplar proviene de afganistán con más amplificación podemos observar sus características manchas azules que son de un tono intenso y observamos otras inclusiones del tipo metálico el lápiz lazuli está constituido por varios minerales como la jaguina, sodalita, calcita, pirita y lazurita se pueden apreciar algunas manchas azules que poseen cierta transparencia además de las bonitas inclusiones de pirita dorada que se encuentran dispersas por todo este ejemplar el lápiz lazuli tiene una dureza de 5 a 5,5 por lo que es ideal para ser trabajada como gema con la máxima amplitud del microscopio podemos observar más en detalles sus pigmentos azules y las pequeñas masas cristalinas de pirita la vanadinita es un mineral que está presente en la mayoría de las colecciones básicas en el mayor de los casos poseen buenos cristales más de cerca podemos observar sus cristales teniendo un aspecto anaranjado bien definidos y con una forma similar a un hexágono elementos químicos del cual está constituida la vanadinita es de plomo y vanadio otra característica que se puede apreciar es su brillo que es vitreo y es de buena transparencia este mineral pertenece a la clase de los fosfatos y vanadatos presenta una dureza de 3,5 a 4 en la escala de Moss con más aumento podemos ver este cristal en su máximo esplendor siendo de gran ejemplo para identificar este mineral las geodas son esas clásicas cavidades rocosas que dentro de ellas guardan cristales de muchos minerales diferentes tal como estamos observando estos cristales radiales de tono azulado que están sobre estos pequeños cristales de cuarzo en esta geoda sobre esta inclusión no tengo ninguna información al respecto pero puedo suponer que por el color se puede llegar a tratar de crocidolita con más aumento podemos observar los cristales de cuarzo con un reflejo iridicente producto de probablemente una fractura interna además de las múltiples inclusiones que se encuentran por toda esta pequeña geoda aquí vemos otro bonito ejemplar de forma ovoidal en este caso nos muestran cristales de un tono rosa violeta adentrándonos veremos un gran tapiz de cristalitos no muy bien definidos debido a sus reducidas dimensiones aproximadamente miden entre 1 y 2 milímetros un dato adicional que este tipo de formaciones pueden estar formadas por rocas igneas, metamórficas e incluso sedimentarias estos pequeños cristales poseen un gran brillo algunos de estos se aprecian bien la variedad de cuarzo amatista incluso se pueden observar unas inclusiones de un tono más blanquecino y otra de tono oscuro aparentemente dentro de los cristales aquí un buen ejemplar de cerucita este mineral es un carbonato de plomo es decir que posee los elementos químicos de calcio y plomo como vemos en las imágenes tiene un buen grado de brillantez y sus cristales tal como los observamos están aglomerados entre sí otra característica de este mineral es su sistema cristalino que es el ortorrómbico su dureza se ubica entre 3 y 3,5 según la escala de moss y su color puede variar desde el azul, verde, incoloro y gris más de cerca observamos sus cristales teniendo sus puntas bien formadas pareciéndose a los cristales de cuarzo en algunos casos la rhodocrocita es un mineral que pertenece al grupo de los carbonatos es decir un carbonato de manganeso este ejemplar procede de china su particularidad como lo habrán notado son sus cristales en forma de rosetas poco habituales en estos ejemplares además se encuentra sobre diversos sulfuros entre ellos la calcopirita con más aumento observamos mejor sus cristales siendo de un tono pálido pero por dentro tiene un hermoso y atractivo color rosa salmón con el máximo aumento del microscopio se observan más en detalles unas inclusiones minúsculas en los cristales siendo estas unas diminutas masas de calcopirita la conicalcita es un interesante mineral relacionado con los arseniatos pues sus principales elementos que la componen son el arsénico, cobre y calcio mas de cerca podemos observar sus cristales de forma similar a pequeñas esferas se presentan de forma masiva pocas veces en prismas y cristales radiales tal como observamos su tonalidad es verde manzana pudiendo presentarse en otras variantes de verde otras características es su dureza que se ubica en 4,5 en la escala de moss su brillo puede ser de graso a vitreo minerales con los que es frecuente encontrarlos es con la limonita, adamita, cupro adamita y smithsonita entre otros con el máximo aumento observamos que los cristales no son perfectamente esféricos sino que se observan las pequeñas puntas de los cristales en dichas estructuras el copal es una resina producida por ciertos tipos de árboles a diferencia del ámbar el copal tiene muchos menos años este ejemplar proviene de madagascar y probablemente tenga 12.000 años de antigüedad aun asi resulta interesante tal como la vemos bajo el microscopio observar estas diferentes inclusiones que realmente pueden ser muy sorprendentes tal como este insecto parecido a un pequeño grillo y esta otra inclusión que pareciera ser una hormiga en este plano podemos ver mas de 4 inclusiones juntas pero volviendo al pequeño grillo al que bautizare cariñosamente como Pepe Grillo se observa con un gran lujo de detalles con el máximo aumento del microscopio observamos el grado de preservación que poseen estas inclusiones en la resina de copal es como si quedaran congeladas a través del tiempo para siempre analizaremos también esta gema de labradorita tal como lo pueden observar está trabajado en forma de cabujón al ponerla bajo el microscopio podemos observar los colores cambiantes que poseen se trata de una característica propia de este mineral conocida como labradorescencia son característicos en estos ejemplares procedentes de Madagascar las inclusiones oscuras que se aprecian son del mineral llamado ilmenita y están presentes en toda la superficie de estos ejemplares no solo a nivel superficial sino también en profundidad examinamos también el otro ejemplar de labradorita tal como lo percibimos tiene un tono dorado verdoso las inclusiones son mucho más abundantes y notorias las placas del mineral ilmenita tal como en la otra muestra observamos ciertos niveles de profundidad de estos cristales además se observan otras inclusiones similares a burbujas o quizás sean las rayaduras propias del pulido de este ejemplar con más detalles observamos otras inclusiones de aspecto hexagonal y otra más llamativa con reflejos iridescentes producidos por las fracturas internas dentro de este ejemplar de labradorita finalmente llegamos a este ejemplar de ópalo de fuego mexicano la roca que rodea al cristal amorfo del ópalo es la riolita es un tipo de roca ignia extrusiva que se forma entre los 700 y 850 grados celsius tal como observamos este ópalo presenta el efecto conocido como juego de colores que se muestra en una gran variedad de tonos cambiantes según el ángulo en el que se ha expuesto con un mayor aumento podemos notar las formas de estos reflejos multicolores incluso observar el movimiento tridimensional que poseen estos reflejos como dato adicional el ópalo es considerado un mineraloide esto es porque no posee una estructura cristalina definida y es considerada una de las gemas más hermosas que existen en esta nueva sección mostraremos las colecciones de minerales y gemas de los suscriptores Omar Ibarra que nos escribe Hola foro de minerales, saludos desde Torreón, Coahuila, México les mando una foto de mi colección de minerales, es pequeña pero tiene de todo un poco muchas gracias Omar por escribirnos te mando un gran saludo y es una gran colección Diego Marin también nos comparte su colección y nos indica que son las primeras piezas que ha conseguido y también dice salúdame soy tu fan claro que si Diego Marin un gran saludo y gracias por mostrarnos tu colección muchas gracias por enviarnos sus imágenes y les mando un gran saludo para todas las personas que nos miran si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete para recibir los nuevos vídeos y no olvides activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!